La exportación de carnes uruguayas ha generado un ingreso de 1.400 millones de dólares en el año 2010, 12% más que el año anterior. INAC espera que las exportaciones aumenten aún más cuando se supere la crisis en Europa. En el 2010, el sector cárnico exportó 180 millones de dólares más que en el 2009, totalizando 1.402.448.000 dólares al cierre del 2010. En el año anterior, se exportó 1.220.633.000 dólares. En el 2010, el 80,6% de las exportaciones correspondió a la carne bovina, el 13,8% a otras carnes y el 5,6% a la carne bovina. En el 2009, el 79,5% de las exportaciones fue de carne bovina, el 13,8% de otras carnes y el 6,7% de carne bovina. Es muy importante recordar que venimos atravesando estos últimos años con una crisis importante en Estados Unidos y Europa y aún así las exportaciones agropecuarias y de las carnes en general prácticamente no se han enterado de esa crisis. Los principales destinos de las exportaciones de carne bovina son la Unión Europea, la Federación Rusa y el Mercosur. Ahora Uruguay busca conquistar el mercado asiático. China se está consolidando como un muy interesante mercado y se hacen gestiones por Corea del Sur y el día de mañana quizás Japón. La exportación de carne medida en dólares tiene a la Unión Europea en el primer lugar con el 28,86%, en segundo lugar a la Federación Rusa con casi el 25% y el Mercosur con un 11,10%. Uruguay no es un país que pueda crecer mucho en volúmenes, sí puede crecer en valores y eso es un poco lo que observamos en este 2010 y de alguna manera lo que esperamos en el 2011. La exportación de bovinos en pie ha superado las 150.000 cabezas y la faena ha descendido. En bovinos fueron 2.200.000 cabezas, similar al 2007 y 2008 y algo inferior al 2.300.000 o algo más del año 2009. La faena de bovinos bajó poco menos de la mitad, de 1.252.965 a 2.132.767 cabezas. Los porcinos pasaron de 176.881 cabezas en 2010 a 168.164 en 2009 y la faena de caballos pasó de 37.136 a 39.088 cabezas.